Este widget va a ser llamado cuando se muera el jugador Vamos a poner así Te moriste Con H al final Vamos a agrandarle un poco la letra Vamos a poner otra letra, vamos a poner este al like Vamos a poner ahí, te moriste Vamos a poner en rojo así porque es sangre, muerte Así, ahí está Ahora Vamos a compilar y vamos a hacer que cuando esté en cero Llame a esto, te morita Así bien, bien groncho Pero después les voy a enseñar a ponerlo más lindo ¿Si? Cuando está en cero pone Destroy actor Ponemos un delay porque Más que nada porque va a quedar bien Va a quedar bien a la vista ¿no? Un delay de 0,2, de 0,1 yo lo pondría Pero eh Y vamos a crear Así que en vez de hacer un error Ahora Vamos a ponerlo más lindo ¡Gracias!